Un aparatoso accidente de tránsito que se registró en el sector La Aurora, jurisdicción de Chirguaná, dejó como saldo una persona fallecida. Se trata del conductor de un camión tipo furgón, identificado como Tobías Saavedra Villada, quien pereció tras colisionar contra un árbol que estaba tirado en medio de la vía. De acuerdo con el reporte de las autoridades policiales, la víctima se desplazaba en el vehículo de placas TZT-196, el cual contenía en su interior sustancias peligrosas y cubría la ruta Cartagena-Bogotá. La muerte del antes mencionado se produjo de manera inmediata. Transeúntes de la zona intentaron socorrerlo al percatarse del siniestro, pero cuando lo examinaron, lo hallaron sin signos vitales. Miembros de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de dicha municipalidad, donde llevaron a cabo las labores forenses. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer, lo que quieras, domialliados fucsia. WhatsApp 315-215-6851 Domialliados fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domialliados fucsia. WhatsApp 315-215-6851 Domialliados fucsia.